En noviembre del 2016 deberían realizarse en el país elecciones presidenciales y elecciones legislativas ahora bajo las nuevas reglas que se derivan de una reforma constitucional impuesta por la maquinaria oficialista, una reforma que establece entre otras cosas la reelección presidencial indefinida y además la elección del Ejecutivo por mayoría simple de votos eliminando el requisito de la segunda vuelta que se había establecido desde 1995. Para muchísimos ciudadanos dos años antes de este proceso electoral en el país se vive un clima de descrédito del sistema electoral y de falta de interés en este proceso, precisamente por la falta de confianza en el árbitro y las reglas electorales. Una coalición de organizaciones no gubernamentales, movimientos y partidos políticos ha hecho una propuesta llamada Propuesta para unas elecciones libres, justas y transparentes y competitivas en Nicaragua, un grupo que coordina y lidera Hagamos Democracia y en el cual también participan el Movimiento por Nicaragua, el Movimiento Tres Revoluciones, el Grupo de Reflexión y Participación Ciudadana y los movimientos políticos, el Liberal Ramiro Sacasa, el Movimiento Renovador Sandinista y la Unión Demócrata Cristiana, dos partidos políticos a quienes se les ha despojado de su personería jurídica, el Partido Conservador y el Partido de Acción Ciudadana. La agenda que propone esta coalición apunta a retomar otras sugerencias, otras propuestas que desde hace varios años vienen promoviéndose para transformar el sistema electoral. Sin embargo, no ha existido ninguna clase de voluntad política por parte del Ejecutivo de atenderla. Por el contrario, más bien se ha venido reforzando este sistema de descrédito del Consejo Supremo Electoral. ¿Qué posibilidades tiene esta agenda de progresar, de convertirse en un movimiento social de presión? Nos acompañan esta noche Marvin Gómez, presidente del Movimiento por Nicaragua, Wendy Puerto, presidenta de la Unión Demócrata Cristiana y Roger Arteaga, presidente de Hagamos Democracia, tres de las organizaciones promotoras de esta iniciativa. Buenas noches Marvin, Wendy, Roger, gracias por acompañarnos. Roger, la idea que está planteada aquí, alguien podría decir, bueno, esto es algo que se ha venido promoviendo en el país desde hace varios años. Distintas organizaciones conformaron el grupo promotor de las reformas electorales. Se han planteado iniciativas desde el exterior, como por ejemplo las planteadas por la Unión Europea, y sin embargo no hay respuesta, no hay voluntad política. ¿Qué haría la diferencia sobre la base de esta propuesta? Sí, muchas gracias Carlos Fernando por permitirnos estar en tu programa. Realmente esta es una propuesta de nicaragüenses que quieren a Nicaragua, que aman a Nicaragua. Son organizaciones, como ya lo mencionaste, diferentes todas, con ideologías algunas diferentes, y aquí estás viendo la mezcla de partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil, que hace unos años hubo conflicto entre los partidos. El partido decía, si quieren participar en elecciones, háganse partido o vénganse a afiliar a este partido. Y las organizaciones de la sociedad civil están buscando cómo promover los derechos humanos, la democracia y todo eso. Entonces, como ven, este es un grupo multicolores, de ideas diferentes, sin embargo han logrado consenso en estos temas que hemos abarcado. Pero estos temas, disculpadme, nunca han sido objeto de grandes diferencias, por lo menos entre la gente que quiere elecciones libres. Todo el mundo quiere un cambio en el sistema electoral. Todo el mundo dice que no solamente Roberto Rivas debería de irse, señalado por fraude y corrupción y otros magistrados, sino que además debe reformarse la ley electoral. Pero bueno, la reforma constitucional no solo desatendió esa demanda, sino que profundizó la regresión del sistema electoral que ya venía desarrollándose. ¿Cómo se van a lograr esos cambios? Precisamente, esta es la iniciativa que busca cómo revertir ese retroceso en el proceso democrático. Esto se inició desde el 3 de marzo del 2014, que fueron las primeras reuniones que tuvimos, incluso vos recibiste aquí en tu programa a Marino González, del cofundador de la Mesa de Unidad, que él vino aquí y lo escuchamos, vimos algunas ideas de él. De Venezuela, estás hablando. De Venezuela, sí. Y con eso comenzamos a trabajar. Hicimos un llamado. Invitamos a todos los partidos políticos, donde estaba también el PLI, el PLC, y los que querían compartir y proponer algo. Ahora, estos son los que están haciendo la propuesta. El 30 de septiembre presentamos el primer documento, que fue un aporte a un consenso nacional. Ese fue el primer documento, donde todas estas organizaciones coincidieron, sin votar ni nada, puro consenso. El siguiente documento, el 9 de diciembre del 2014, presentamos líneas estratégicas para transformar a Nicaragua. Si ves, todo esto va entrelazado. Y ayer presentamos ya el tema que se refiere a una propuesta de elecciones libres, transparentes, honestas y competitivas. Y vienen otros documentos, porque la idea aquí es crear conciencia de que se puede hacer algo por Nicaragua. Aunque las otras iniciativas estén estancadas o hayan fallado, nosotros tenemos confianza de que podemos incidir en un cambio en Nicaragua. Sin quitarle mérito al esfuerzo político que ustedes han hecho en todos estos meses por resumir esta agenda desde afuera, y tomando en cuenta la realidad política y la reforma constitucional que ocurrió el año pasado, cualquiera podría decir, bueno, esta es una carta al niño Dios. ¿Cuál es la fuerza que respalda esta agenda y esta solicitud para proyectar alguna esperanza de que esto se pueda hacer, Wendy? Primero que nada, quisiera resumir cinco puntos importantes que tiene la propuesta, ¿verdad? Nosotros proponemos como primer punto el cambio de los magistrados, que no solamente nosotros lo hemos dicho, sino que otras organizaciones nacionales e internacionales han reforzado esto, el cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, una ley equitativa para todos los partidos políticos que puedan participar o movimientos que quieran acceder y tener personería jurídica, que lo puedan hacer un cambio a la ley electoral. Como tercer punto, nosotros hacemos un énfasis en crear un consejo o un ministerio que sedule, un ministerio que haga sedulación ciudadana, o sea, que sea aparte del Consejo Supremo Electoral. Cuarto punto, y muy importante rescatarlo, el voto en el exterior, que la ley lo dice, pero el Consejo Supremo Electoral y los actuales magistrados no lo han hecho, no lo han puesto en práctica. Y un quinto punto sería retomar todas aquellas opiniones valederas y muy importantes que se han hecho en referencia a este tema, como ha sido el aporte que ha dado el Consejo Superior de la Empresa Privada, la misma Conferencia Episcopal, la Unión Europea, el Centro Cárter, el Grupo Promotor a las Reformas Electorales y algunas otras organizaciones civiles, políticas y religiosas del país. Y como para responder su pregunta, yo le podría decir que esto se va a hacer con el esfuerzo de todos los nicaragüenses. Hemos visto últimamente un despertar en los campesinos, sobre todo en esos botas de hule, como el gobierno les ha llamado, que nos han dado una gran enseñanza y nos han demostrado el coraje y la valentía. Es así, y aunque se salga un poco fuera del tema, que el mismo gobierno ha trazado la ruta del canal interoceánico no tocando ahora el Tule, uno de los municipios que se tocaba por la misma fuerza que ha hecho el pueblo, y entonces nosotros creemos que se van a hacer en las calles, que lo va a hacer el mismo pueblo, y también se pueden hacer algunas otras iniciativas a nivel internacional. En este listado de organizaciones está ausente, por ejemplo, el Partido Liberal Independiente, que es la fuerza política organizada, opositora, por lo menos institucional, que tiene más peso en el país, por su número de diputados y por su tendido organizacional. Tampoco está el PLC, hay mucha discusión sobre qué peso tiene o no tiene el PLC, la crisis de su liderazgo, pero bueno, tiene una cierta tradición política. La ausencia de esas dos fuerzas políticas, ¿cómo se interpreta, cómo se lee en esta propuesta? Sí, buenas noches, Carlos Fernando, buenas noches a todos los televidentes de este gustado programa. Sobre tu pregunta, básicamente, a todas estas organizaciones se les ha hecho su invitación formal, ellos no han acudido a estas invitaciones, porque el plan de nosotros es hacer una alianza con todos los sectores del país para buscar un cambio y una transformación en Nicaragua. Nosotros estamos pensando en un cambio en un nuevo país, en una Nicaragua posible, donde alcancen incluso hasta orteguistas en este plan. El plan va dirigido a todos los sectores sociales, a las cámaras empresariales, al orteguismo que ha estado en contra de nuestras ideas, a todos los partidos políticos y a toda la nación, porque lo que queremos es darles a nuestros hijos una mejor Nicaragua, un mejor futuro. Estos partidos ya fueron invitados y ellos no han respondido, lamentablemente, a la invitación. Nosotros no vemos cara, no vemos ideología, lo que vemos es sentimiento y lo que vemos es nacionalidad. Lo que vemos es querer que tengamos una nueva Nicaragua posible. Esta propuesta, ¿son requisitos, son prerequisitos para ir a una elección? Te lo voy a resumir de esta forma. Como ustedes dicen, cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, pues es una decisión del presidente. El presidente mañana puede quitar a Roberto Ríos y puede poner al Humberto Campbell, como mucha gente dice que ya está en proceso de sustitución, y eso no cambia nada al Consejo Electoral. Aquí se propone reforma a la ley electoral, ya la reformaron a la medida del gobierno. Es decir, si el Poder Ejecutivo no atiende estas propuestas, ¿significa eso que este movimiento estaría insistiendo en ir a elecciones? A pesar de eso, lo que se están buscando son prerequisitos para decidir si se va o no a elecciones. Sí, gracias por la pregunta, Carlos Fernando, porque es muy importante la decisión que vaya a tomar todas estas organizaciones y los partidos políticos. Nosotros no vamos a forzar ni a presionar para que vayan a elecciones o no vayan a elecciones. Lo que estamos proponiendo es un mecanismo de requisitos que deberían de cumplirse para que cada partido político tome su decisión de si va o no va a las elecciones. Lo peor que podemos hacer es no prepararnos y de repente ocurre lo que vos decís. Cambian a Roberto Rivas, hacen cualquier movimiento de reforma o flexibilización y nosotros no estamos preparados, eso sería lo peor. Estamos trabajando en esto precisamente para ver, presionar, para que el pueblo tome conciencia, haya movilización y presione al Ejecutivo para que se den los cambios. ¿Cómo se va a hacer esa movilización? Lo peor es no hacer nada y lo que estamos tratando nosotros de evitar, Carlos Fernando, es volver al pasado, a la guerra, a que muera gente, por eso estamos haciéndolo de esta manera. ¿Cómo se va a hacer una movilización para demandar cambio en el sistema electoral? Es decir, un documento no hace que la gente presione o salga a la calle. Sí, esto es el trabajo que tienen que hacer los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil. Tomar conciencia, presentárselo a la base, que las bases lo avalen, que tomen la decisión y operativizar todo esto que estamos diciendo. Movilizaciones, las protestas, lo del canal, ¿qué nos enseñó? Que unos botas de ule que le dijeron que vinieron en camiones como ganado, hicieron que despertar a Managua. Managua estaba dormida, pero cuando vieron ese acto de esa gente valerosa, los managuas salieron a manifestarse también. Y eso es una forma de protestar, que es lo que podemos hacer, lo que la constitución nos permite, Carlos Fernández, es manifestarnos, manifestarnos en nuestras calles y si estamos en democracia, como dice el gobierno, entonces tienen que dejar que se manifieste la gente y no mandarlos a reprimir. Antes de hablar de posibles elecciones primarias, mecanismos de constitución o de selección de candidatos por parte de los partidos, porque supongo que esto presume también, y aquí lo plantean en algún momento, transformaciones en los partidos políticos, hay una demanda de que el Estado le devuelva la personería jurídica a los partidos políticos que han sido despojados de esta, y por el otro lado, hay una demanda también de modernización de los partidos políticos. Pero cuando ustedes hablan de acciones, movilizaciones, ¿hay acaso una agenda, hay un plazo para decir, estamos iniciando el año 2015 con esta propuesta, ¿hay algún cronograma en este año 2015 en el sentido de plantear cierto tipo de acciones para producir resultados? Sí, bueno, primeramente quería responderte y dejar bien clara la posición del Movimiento por Nicaragua a título de movimiento como organización. Nosotros en estos momentos, con estas condiciones, no vemos la posibilidad alguna que podamos apoyar algún proceso electoral, además no somos partido político, pero sí somos una organización muy responsable en este aspecto. Por eso es que estamos metidos en este proyecto, para ayudar y apoyar a estas organizaciones para que podamos elaborar con este programa y un plan de lucha que estamos elaborando para poder salir a las calles y poder decirle al pueblo de Nicaragua que las condiciones han cambiado y que podemos pensar en un proceso electoral transparente. Este plan de lucha consiste a través de la experiencia de todas las organizaciones. Nosotros ya hemos sido una organización desde el año 2010 que hemos estado movilizando a la gente en las calles y hemos tenido bastante aceptación, pero ya este plan tiene que, estas movilizaciones tienen que ya hacerse más continuas y más seguidas para poder ejercer presión para hacer los cambios. Tú dijiste al comienzo del programa que esto es como una carta al niño de Dios, pero si no hay una acción social en las calles, esto va a pasar como otro papel. Lo importante es que si la gente entienda, y yo aquí quiero hacer un llamado a la empresa privada, quiero hacer un llamado a las diferentes organizaciones sociales que se suman, que se suman a este proyecto porque nos va a dejar un mejor beneficio para nuestro país. Mi proyecto es regresarle a este país una democracia y un proceso y instituciones sólidas y que regresemos a un Estado de Derecho. Ese es el verdadero avance que va a tener Nicaragua. Solo teniendo instituciones sólidas y un Estado de Derecho firme, este país va a empezar a crecer como se merece, como un país en vías de desarrollo. Pero en este momento hay una crisis de credibilidad, no solamente del Consejo Supremo Electoral, la crisis también abarca a los propios partidos políticos, a lo que la población identifica en las calles como la oposición. Entendidos partidos políticos, liderazgos de organizaciones de la sociedad civil, y la gente les reclama su poca capacidad de incidencia frente a los problemas nacionales, a los problemas no solo estos que tienen que ver con la elección, sino lo que tiene que ver con el costo de la vida, con lo que tiene que ver con los problemas sociales. Y uno se pregunta, bueno, los movimientos que están aquí, ¿qué capacidad de incidencia tienen? La Unión Demócrata Cristiana, por ejemplo, ustedes fueron hasta hace muy poco tiempo aliados del gobierno. De hecho, incluso hay algunas personas de la Unión Demócrata Cristiana o del sector social cristiano que siguen participando abiertamente en el gobierno. Eso afecta también la credibilidad de ese movimiento. Es decir, antes estaban colaborando con Daniel Ortega, ahora dicen que están en la oposición. Bueno, precisamente por eso nosotros hemos creado y hemos hablado que este año es de unidad y por defensa de la soberanía nacional, y hemos aportado para un consenso de nación, porque nosotros trabajamos por un proyecto con visión de nación, y eso va más allá de lo que pudo haber sucedido en el pasado. Desafortunadamente yo no estaba ahí, y yo puedo decir afortunadamente, pero sí hay una nueva generación de políticos que está viendo Nicaragua como una nación, que tiene una cosmovisión más grande de la que pudieron haber tenido las personas que no antecedieron. Y es cierto, yo no puedo negar que hay personas dentro de la democracia cristiana que pertencieron al partido, que están trabajando, y eso lo han hecho a título personal y como profesionales, ¿verdad? Pero desde que la Unión Demócrata Cristiana ha decidido, como ella, como tal, trabajar por el Estado Social de Derecho, por las garantías fundamentales a la libertad de expresión, por la participación de la gente en la política, y por tratar temas sociales tan importantes como el tema, por ejemplo, de tu margin o la insuficiencia renal crónica, o el problema de la gente del pochote, o muchas cosas que la democracia cristiana empezó a trabajar estando en la alianza, eso nos relegó, ¿verdad? A un plano de que nosotros éramos dentro de la alianza muy críticos al Frente Sandinista, y obviamente nosotros éramos opositores al Frente Sandinista, y digo nosotros, estoy hablando de los antecesores, de mis antecesores, pero sí tengo que hablar como demócrata cristiano, y es por eso que ahora, con estas organizaciones políticas, y con gente de sociedad civil, ¿verdad? Y con nicaragüenses en todo el país que están preocupados y ocupados porque nosotros tengamos, y porque garanticemos que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones vayan a vivir en un país libre y que tengan garantías a expresarse libremente, estamos trabajando en este plan de nación. Yo quiero decirle que el día sábado estuvimos en el monumento a Pedro Joaquín, que por cierto es su padre, al cual yo le tengo una profunda admiración y respeto igual que a su mamá, no porque sea usted hijo de ellos, sino por lo que dejaron para Nicaragua. Nosotros no nos pudimos expresar libremente ahí a dejarle una flor, porque había por lo menos 2.000 personas del partido de gobierno que obedecen estrictamente a don Daniel y a doña Rosario impidiéndonos el paso. Yo eso no lo quiero para mi generación. Esas son las realidades políticas de la intolerancia en el país y aquí lo cierto es que se ha conformado una maquinaria gubernamental que de alguna manera logra tener alguna suerte de legitimidad social e incluso de legitimidad política que se le da la alianza que tiene con el sector empresarial. Los partidos políticos están prácticamente sustituidos por este régimen corporativista en el cual las leyes se negocian al margen de la Asamblea Nacional. Y mucha gente dice, bueno, se necesita alternativas para resucitar y para devolver la credibilidad en la política. Ustedes, viendo que aquí participan movimientos, partidos políticos y también organizaciones sociales, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, bueno, movilizarse para demandar, ¿qué más? Bien, hay un calendario como lo mencionaste anteriormente y precisamente lo que se quiere es devolverle la confianza al ciudadano, al nicaragüense de que se pueden hacer cambios en Nicaragua, que se puede hacer una nueva forma de política, no la que se ha venido haciendo que tiene desilusionado al pueblo. Esto es una forma de decirle se puede hacer cambios en Nicaragua, se pueden hacer los cambios y también la nueva forma de hacer política es olvidarse del dedo. Aquí el dedo ha hecho mucho daño cuando se designan los que van a gobernar el país por dedo. Estamos en trámite ya listo para preparar una propuesta de mecanismo para selección de candidatos. Una nueva forma de elegir a los candidatos que participe el pueblo eligiendo a los candidatos. No le llamamos primaria, pero sí porque pueden ser diferentes formas, pero sí mecanismo para decirle usted puede participar en la escogencia de su líder, no el que lo dirija desde la cúpula diciendo este es el que va, este es el que no va. Pero para ir a elecciones la gente va a través de partidos políticos, de alianzas de partidos políticos y decía al principio, bueno aquí no está el PRI en esta propuesta, no está también el PLC, hay dos partidos, hay dos movimientos políticos que no tienen personería jurídica aunque participan en alianzas políticas. ¿Cuál es el concepto de eso que llamás mecanismo de selección de candidatos? Es decir, de la gente que ha estado participando y a los que estamos invitando a que participen, dentro de eso se va a elegir a un candidato que va a ser apoyado por todo. El candidato que salga electo en ese mecanismo, que puede ser primaria, esa es la persona que va a ser apoyada por el resto. Nosotros no estamos excluyendo a nadie, Carlos Fernández. Nosotros no hemos excluido al PRI. Nosotros no hemos excluido al PLC. y otros partidos no están aquí, pues ellos encontrarán su propio mecanismo de selección de sus candidatos. Perfectamente, porque ese es parte también de la democracia, la libertad que tienen de hacerlo como ellos quieran. ¿Quién va a jugar eso? La historia. Ahora volvamos al punto fundamental de los prerequisitos electorales. Estamos a dos años de la elección y alguna gente diría, bueno, falta mucho tiempo, pero es que aquí tenemos ya seis años con esta agenda y no se ha producido ningún cambio. Entonces, yo diría más bien que estamos contra el tiempo para que se produzcan cambios. Vuelvo a insistir, ¿hay algún punto de referencia para decir, bueno, hay condiciones o no hay condiciones para que se decida ir a una elección? ¿Cuáles son las señales que ustedes esperarían ver que se generen tanto en la población, en este llamado que están haciendo a que ponga presión en el sector empresarial y en el propio gobierno? El gobierno se ve que está muy sólido, está muy consolidado, desde el punto de vista, digamos, de los recursos económicos con que cuenta y de los apoyos que ha logrado generar. Entonces, ¿por qué va a cambiar el gobierno del sistema electoral si uno siente presión? Bueno, eso ahí va a depender cómo nosotros podamos hacer la presión, ya sea internacional o nacionalmente, ante las administraciones que tiene ahorita el gobierno. nosotros en este momento sabemos que no hay condiciones y para nosotros eso es muy delicado, por eso es que estamos impulsando que venga un plan de acción, porque si las condiciones no cambian, nosotros no vamos a aceptar el proceso electoral. Dijiste presión internacional o presión nacional, más presión internacional que la que aquí hubo después del fraude electoral del 2008, cuando el Estado de Nicaragua fue incluso objeto de sanciones económicas, como fue la suspensión de la cuenta del milenio y de la eliminación de aquel mecanismo de ayuda presupuestaria que existía en la Unión Europea, ya nadie puede imaginarse qué otro tipo de presión puede haber, es decir, la comunidad internacional está ocupada de otras cosas y lo que dice la comunidad internacional es si en Nicaragua no hay un movimiento nacional genuino que demande esos cambios, la comunidad internacional no lo va a venir a hacer. Y eso es lo que estamos construyendo, ese movimiento genuino nacional, ¿por qué? Porque ahorita hay dificultades en todos los sectores, tanto económicos y hay mucha represión de parte de la dictadura, pero sabemos que nos va a costar, pero eso es lo que queremos construir, ese proyecto de nación que estamos queriendo hacer. Como te decía Carlos Fernando, al comienzo nosotros en este momento no detectamos la posibilidad alguna de ir a un proceso electoral o apoyar, pero si esto se cambia sí vamos a hacerlo. ¿Ustedes como partido político qué han visualizado? Bueno, yo quisiera agregar que si existe en derecho podría ser jurisprudencia de que sí se puede hacer presión a nivel nacional y ya lo vimos en los años 80 cuando el señor Arturo Cruz que en paz descanse y un social cristiano llamado Dan Fletes eran los candidatos a las elecciones y ellos decidieron que no iban a las elecciones el grupo que los apoyaba y sí se hizo los cambios para que en los años 90 ganara la unión nacional opositora. Sí se puede hacer los cambios. Como organización política y en nombre de la democracia cristiana yo podría decir que en este momento no existen garantías para ir a un proceso electoral y nosotros no nos desgastaríamos ni engañaríamos a los ciudadanos para que nuevamente vuelvan a ser objeto de burla. Pero este gobierno es signatario de los acuerdos de Esquipula. Es bueno recordárselo donde ellos afirmaron que en Nicaragua iba a haber democracia y una paz libre y duradera. Entonces es bueno recordarle eso al gobierno y también decirle al pueblo que depende mucho de las acciones de los ciudadanos. Lo han demostrado los ancianos que estaban perdón los adultos mayores cuando le obligaron y le obligaron el brazo al gobierno. También ahora los campesinos de los Botadiule del Tule que son un ejemplo para nosotros lo han hecho las organizaciones como por ejemplo los motorizados que se han puesto adelante si se puede hacer la incidencia se puede hacer y es por eso que nosotros queremos un cambio. Mi pregunta es ¿nosotros estamos mejor que ayer o estamos peor que ayer? Habría que ver cómo reaccionan los ciudadanos a esa pregunta. La conferencia episcopal el año pasado después de un encuentro con el gobierno al cual llegó una agenda relacionando temas vinculados a la problemática social política del país y la crisis del Estado de Derecho en un documento que es una referencia histórica que reúne estos y otros puntos al final concluye diciendo en el país se necesita un diálogo nacional precisamente para restablecer la confianza en el sistema electoral ¿cuál fue la respuesta oficial del gobierno del comandante Ortega? ¿qué respondió? Silencio Silencio ¿cómo va a obligar este movimiento al gobierno a responder? el costo político de esto es que la gente vea que a pesar de las iniciativas que se están haciendo si el gobierno no responde no provoquen al pueblo no volvamos de nuevo a coger las armas para matarnos unos a otros gracias gracias Roger Arteaga Wendy Puerto Marvin Gómez esperamos a ver qué tipo de reacciones genera esta propuesta entre otras organizaciones políticas y también cuál será la siguiente propuesta que este movimiento hará para dinamizar el campo de los partidos políticos y las fuerzas opositoras en este proceso de selección de nuevos liderazgos Música Música